Humanos compatriotas, deja tu like, pinche zafarrancho se armó ayer el demonio fascista, o sea, Cuadri sacó la ponzoña, el infeliz, como si fuera explosión de piñata. El asunto, compas, es que Cuadri estuvo a punto de quitarle una diputación a Morena, porque quebró mentalmente a la diputada María Clemente, pero al parecer no, el buen Noroña está diciendo que no, que es mentira, que la diputada María Clemente no ha renunciado a Morena, o por lo menos al movimiento. Luego te hablaré, malita, sea como esta diputada trans ayer dijo que dejaba a Morena, pero ahorita me están diciendo que no, o sea, compas, no entiendo nada, acompáñame en esta pinche confusión. Deja tu like, suscríbete, si ves esto en Facebook, deja tu like, si me diste estrellitas, muchas gracias, te mando un beso ahí donde más te haga falta. Si ves esto en YouTube, suscríbete, somos casi ya un millón desde hace como seis años. Humanos infelices, ¿cuál es el pinche asunto? Ayer, este infeliz fascista de Cuadri, alborotó el gallinero, aventó su ponzoña compas, y pues sacó de quicio a María Clemente. María Clemente, que ya de por sí sabemos que es una mujer con sangre caliente, recordemos que hace unos semanas o meses, fue criticada porque creo que hizo ahí un berrinche en una cafetería, si fue ella o fue fake news, no sé. El asunto, compas, es que es de sangre caliente, y ayer Cuadri se pasó de hijo de... exactamente, no, Loret, no, dejen en paz a la mamá de Loret, no, pero Cuadri ayer se pasó de hijo de... y pues María Clemente hasta tuvo que pedir disculpas, porque se metió físicamente con un panista. María, ¿cómo se te ocurre tocar a un panista? Te va a pasar lo pinche fascista, si ya de por sí, lávate bien la mano que tocó al Santiago Krill, creo que tocaste, y unas vacunas del antitétanos, porque los panistas así son, humanos infelices. Se metió con este Krill, tuvo que pedir disculpas, ¿por qué? Porque, pues, la sangre le estaba hirviendo, y cuando la sangre le estaba hirviendo, renunció a Morena. Fíjense, compas, aquí dice María Clemente, diputada federal independiente, esto lo puso hace 18 horas, ni siquiera tiene 24 horas. Este, yo estoy confundido, ¿qué onda con María Clemente? Este, y yo puse un Twitter, como dice mi presidente, puse un Twitter donde digo, Cuadri con su fascismo de ayer le quitó una diputada Morena, increíble. Y el buen patriota Fernández Noroña, que por cierto anda muy volado, ya que es el diputado con 60 millones de reproducciones en el canal de la Cámara de Diputados, básicamente Noroña se adueñó del canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Hagan de cuenta que Noroña tiene dos canales de YouTube, el suyo, el propio, y el de la Cámara de Diputados. Pero bueno, compas, el buen Noroña me responde y dice, Nah, ya corrigió María Clemente, es compañera del movimiento y seguirá siéndolo siempre. Esto a mí me calma, compas, espero que Fernández Noroña tenga información de primera mano. Es muy bueno, porque el pinche horno no está para bollos, ahí andamos perdiendo diputadas, compas, se acercan votaciones muy importantes, compa. Es por eso que, qué bueno que Noroña dice que ya corrigió, en su Twitter María Clemente no ha puesto nada, pero esperemos no deje Morena, porque si deja Morena, compas, ganó Quadri. Maldita, o sea, yo no quiero vivir en un mundo donde Quadri gana algo. Humanos infelices, deja tu like, yo firma que la Keshe, puro pinche humor negro, esperemos que María Clemente no cambie de bando. Deja tu like, suscríbete, yo firma que la Keshe, siempre a la izquierda, con el pueblo, adiós.